Directo en directo, tras más de un año de pandemia por el nuevo coronavirus, el cementerio La Pacheta, el camposanto más antiguo de la región Arequipa, reabre sus puertas para que familiares puedan visitar a sus difuntos a pocos días del día de la madre, ha informado a RPP Noticias Jonathan Córdoba, director de este camposanto en la ciudad blanca. Pero estas visitas van a ser de manera restringida y el horario también va a ser muy reducido. El horario, la atención va a ser de 7 a 2 de la tarde y las citas solamente van a ser 50 por día. Solo van a poder ingresar 3 familiares, 3 personas por familia y también van a poder ingresar solo un ramo de flores, ha mencionado el funcionario de este camposanto. Las medidas de seguridad, como ustedes pueden ver, tanto del personal como de la gente que está ingresando, está cumpliéndose. En el caso de los visitantes, tienen que venir con dos barbijos, su protector facial y la desinfección de manos, el control de temperatura, la desinfección de los pies también al ingresar al cementerio. En el cementerio pueden permanecer un tiempo de 30 minutos por familia. El director del camposanto ha mencionado que el día sábado las citas se van a ampliar a 100 y el horario también se va a ampliar de 8 a 4 de la tarde. Pero todos deben cumplir con los protocolos de bioseguridad, por la cual también se va a contar con presencia de la Policía Nacional. Entendemos que es un día importante, el día de la madre, y puede hacer que venga gente y lo que queremos es que no haya aglomeración, no haya cumplir con los protocolos para que la gente no se contagie, no se infecte. Hemos llegado a la puerta de este camposanto, nos hemos encontrado con personas que ya han terminado de visitar a sus familiares. Es el caso de María, una joven de 30 años, quien llegó acompañada de su madre para visitar a su papá, que falleció hace 7 meses a causa de la COVID-19. Es revivir recuerdos. Es como si todo estuviera otra vez. Venir es haber sentido todo de nuevo, después de tanto tiempo. También está el caso de Melquiades, un hombre de 69 años. Él ha indicado que antes de la pandemia, semanalmente, venía a limpiar el nicho de su madre, que falleció hace 25 años. Y tras un mes, tras un año de pandemia por la COVID-19, él ha podido sacar una cita. Y este jueves va a poder visitar a su madre. Veo a mi viejita, a mi mamá más de un año, como hay oportunidad de las citas, yo quiero estar aquí. Claro. Eso señor. Quería reencontrarte al menos con mi madre. Sí, 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 con mi madre. Hasta febrero del año pasado he venido. He venido todas las semanas. Pero ya vino esta pandemia y ya... Jonathan Córdoba indicó que a partir del día lunes las citas van a ser reducidas. Solamente se va a dar 50 citas por día y se va a obligar a que los ciudadanos vengan con los protocolos de bioseguridad. Nos ha indicado que esta medida va a continuar todavía por varias semanas, a menos que haya restricciones por parte del gobierno. Directo en directo, desde el equipo, informó Cristian Ramos. Gracias.